Ahí está. Por la saturación de alumnos en varios grados de la escuela 6033 y la falta de cargos docentes, se decidió en este primer día de clases hacer un abrazo solidario con la presencia de los alumnos y los padres que los acompañaron masivamente en este primer día de clases. Luego del acto, de inicio, toda la escuela, toda la comunidad educativa de la escuela entre alumnos y padres salieron organizadamente para rodear la escuela, para hacer este abrazo simbólico, dando una vuelta a la manzana, para apoyar el pedido de que se creen más cargos docentes y los que hagan falta aquí en la Escuela Grande de Puerto San Martín, la 6033. Al mismo tiempo se están firmando unas planillas que son un petitorio dirigido al Ministerio de Educación para que a la brevedad posible, ya mismo, cree mínimamente un cargo docente que hace falta y sabemos que es también algún directivo. Como pueden ver, son numerosos los padres que están acompañando a sus alumnos en este primer día de clases aquí en Puerto General San Martín. Unico medio presente, nuevaregion.com, imágenes exclusivas para todos nuestros lectores y televidentes. Ordenadamente, con las maestras, los alumnos y los padres, acompañando a sus alumnos este abrazo simbólico, apoyando el petitorio dirigido al Ministerio de Educación para que urgentemente complete los cargos necesarios aquí en la Escuela 6033. Así fueron pasando desde los grados inferiores hasta el séptimo grado. Todos acompañados por maestros y padres. Ahí estamos, al final de la fila de padres, acompañando a los alumnos. Primero día de clases, Escuela 6033, Puerto General San Martín. Abrazo solidario rodeando la escuela para apoyar el petitorio de las autoridades de la escuela para que haya más cargos a la brevedad posible. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori para nuevaregion.com. Aquí hay otro grupo más que va a reunirse con los que ya están casi completando la Vuelta a la Manzana. Seguimos filmando, en vivo, sin cortes. Hola, ¿estás acompañando a tu hijo también? Ya están completando la Vuelta a la Manzana. Más chicos. Uy, había otros grupos que todavía no habían salido de la escuela y ya se están sumando también a este abrazo solidario. Ahora van ingresando directamente a los salones. Ah, y de paso vamos a ser testigos de algo que pasa todos los días por la saturación de alumnos que hay en la Escuela 7033 y la falta de salones, atención autoridades, y la falta del pago del FAE también, que no existe Comisión FAE en Puerto San Martín. Esto es la realidad de todos los días. Ningún operativo de tránsito, solo los maestros ayudándose a sí mismos para que crucen la Avenida San Martín todos los días, en varios horarios, los alumnos para ocupar salones en la antigua Casa de la Cultura Arturo Jauret. Esto sucede todos los días en ambos turnos, mañana y tarde. Obviamente, en este momento tenemos la suerte de que no hay un tránsito... Bueno, justo estamos pasadas alguna de la tarde, pero habitualmente hay mucho tránsito en esta avenida. Ahí se está completando la vuelta a la manzana. Ahora, alumnos y padres, y por supuesto los maestros y maestras, han completado una vuelta a la manzana para apoyar el petitorio dirigido al Ministerio de Educación para la creación de nuevos cargos aquí en la Escuela 6033. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bastante más de mil alumnos tiene la escuela 6033 el primer día de clases, prácticamente no hay faltantes muchos padres acompañan a sus alumnos por lo cual ha sido realmente multitudinaria esta marcha, este abrazo solidario este pedido a las autoridades del Ministerio de Educación para que rápidamente resuelvan la falta de cargos aquí en la Escuela Grande de Puerto General San Martín y cada vez recibe más alumnos tanto por el aumento de la población vecina incluso a Puerto San Martín que recibe alumnos del norte de San Lorenzo así como también padres que deciden cambiar a sus hijos de escuelas de otros barrios hacia esta escuela conocida por su alto nivel educativo con ustedes Gabriel Gómez Fiori para nuevaregion.com único medio presente en el acto de inicio de clases en la Escuela Grande de Puerto San Martín la 6033 muchas gracias